Estamos en República Checa. Vamos a recorrer las dos ciudades más importantes del país. Praga y Berno. Praga es mucho más que el Puente de Carlos y la Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico. Quizás dos de sus lugares más emblemáticos. A parte de hacer un recorrido por la Praga clásica, es imprescindible visitar otros lugares céntricos menos conocidos y otros que quedan fuera de ruta. El barrio Vinogradí, la Torre de la Televisión y el Memorial Vickhoff, entre otros muchos lugares, son algunas de las visitas menos habituales que os muestra una Praga diferente. El barrio de moda en Praga es Carlin, donde contrasta lo moderno con lo clásico. El distrito Praga 7 es sin duda el barrio donde se concentran multiespacios culturales como Nitroblot. O el Centro de Arte Contemporáneo Docks. Estos demuestran que hay muchos sitios de la capital checa que aún están fuera del circuito habitual de los turistas. Un lugar muy visitado y céntrico es la isla de Kampa, en Malastrana, donde están los curiosos bebés de Czerny o el muro de John Lennon. El tranvía es uno de los medios de transporte preferidos por los checos. Con él llegamos al monasterio emirador de Strahov y al castillo de Praga con su magnífica catedral, donde acabaremos esta visita por la capital checa. A 200 kilómetros de Praga se encuentra Berno, capital de Moravia del Sur. Su lugar más emblemático es la plaza del Mercado de la Col. Justo debajo está un laberinto de pasillos y bodegas donde se almacenaban los alimentos. La catedral y la torre del Ayuntamiento Antiguo son dos monumentos clásicos de Berno. Berno es una ciudad que merece la pena recorrerla a pie. Pasear por Namesties Bobodi o por el Parque de Nisobisadi. Tampoco hay que perderse la plaza de Moravia y los alrededores del Teatro Janachek. Si hay algo fuera de lo habitual, en Berno es el Osario. Se encuentra bajo la iglesia de San Jacobo y es el segundo más grande de toda Europa. En la zona residencial de Masaryk se encuentra la Villa del Gobierno o Villa Stiazny, donde durmió Fidel Castro. Una de las visitas imprescindibles en Berno es el Castillo de Spielberg. En el siglo XIX, tras la época napoleónica, se convirtió en una gran cárcel destinada a presos políticos de toda Europa. Por su parte, el refugio nuclear 10Z de Berno se construyó durante la Segunda Guerra Mundial contra las bombas estadounidenses y soviéticas. Hoy está abierto a visitas tanto de día como de noche. Berno es una ciudad que ofrece varias propuestas culturales, tanto artísticas como musicales y gastronómicas. También es un lugar con ambiente nocturno que no os podéis perder. A unos 50 kilómetros de Berno se encuentra el Castillo de Lennice, uno de los más bellos de República Checa. El dominio de Lennice, su castillo y los jardines fue comprado en el año 1249 por la familia Lechstein, que la gestionó durante casi 700 años. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1996. Y terminamos este recorrido por la República Checa, muy cerca de la frontera con Austria. Aquí se encuentra el Castillo de Mikulov. Cuenta con el mayor barril de vino que existe en toda Centroeuropa. ¡Suscríbete al canal!